Esta tarde, alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente, se declaró un vaporoso incendio, aquí en las calles de Massachusetts y Charlene & Kenner. Al menos 8 dotaciones de bomberos llegaron muy rápido al lugar, pero poco pudieron hacer para evitar que las llamas consumieran buena parte de la vivienda. Como se puede ver, los bomberos atacaron el fuego desde varios puntos. En la casa vivían 3 jóvenes de origen latín, un joven de Brasil, una joven de Honduras y otro joven de Nicaragua. Aunque se desconocen las causas del incendio, uno de los residentes de la casa cree que el incendio se inició en una motocicleta que tenía en el garaje. Los jóvenes que resultaron ilesos explicaron que estaban descansando cuando vieron las llamas y tuvieron que salir corriendo sin tiempo de llevarse ningunas pertenencias, por lo que lo perdieron todo. Para Telemundo New Orleans, reportó Mike Berenguer.